Ustedes recordarán, se cumplen hoy dos años de la tragedia de Turbús, este colectivo de la empresa chilena que volcó en alta montaña a la altura de la curva de Yeso, dejando una gran cantidad de personas fallecidas y otros heridos. A dos años de esta tragedia, ayer un grupo de familiares y sobrevivientes viajaron hasta el lugar del accidente. Pintaron allí estrellas amarillas para rendir homenaje a las víctimas y recordarlas. El accidente ocurrió el 18 de febrero de 2017, cuando un colectivo de esta empresa chilena volcó en la curva del Yeso. Había salido de Mendoza a los 22.15 con destino a Chile, iban 46 pasajeros a bordo y producto del impacto fallecieron 19 personas. Vamos a recordar que el chofer de este colectivo, Francisco Sangüesa, que tiene 31 años, está cumpliendo una condena de 20 años en prisión, fue inhabilitado para conducir automotores y alojado en el penal de Bulón, Surmero. Ayer, como les decía, se hizo este recordatorio y homenaje a las víctimas.